Hace una semana subimos un par de videos hablando sobre la historia del ship, el primero de Max y Roxanne y el segundo de Starco, y por lo visto les encantan las historias de los ships, así que en esta ocasión les traemos un tercer video. En esta ocasión vamos a hablar de una chica y su nuevo fantasma, Annie y Matt. Ah, no se crean, no, 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 vamos a hablar de Danny y Sam, de Danny Phantom. Así que vamos a repasar en este video toda la historia de estos dos tórtolos. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrely! Danny y Sam empezaron siendo solo mejores amigos, ellos compartían una amistad extremadamente fuerte y cercana. De hecho, en el episodio Sin Memoria, se nos revela un flashback de cómo fue que Danny obtuvo sus poderes, y aunque ya todos sabemos que sus padres crearon el extraño portal, se nos revela que fue Sam quien lo convenció de entrar al portal en primer lugar. La fuerte amistad entre los dos llevó a que todos a su alrededor, familiares, amigos y enemigos, los empezaran a shippear y constantemente se referían a ellos como una pareja, algo que siempre negaban inmediatamente. Era muy evidente para las demás personas que ambos tenían sentimientos el uno por el otro, pues Sam se mostraba celosa por el hecho de que Danny tuviera un crush con Paulina, la chica popular de la escuela. Todo esto se puede ver desde el inicio de la serie. Por ejemplo, en el primer episodio, El misterio de la carne, Sam logra que cambien el menú de la cafetería para que no se sirva nada de carne y que en cambio den rebanadas de pan y césped, ya saben, típica comida vegetariana. Como esto no le gusta a nadie de la escuela, Dash le reclama a Danny diciéndole que todo esto es culpa de su novia, por lo que tanto Danny como Sam se enojan y le gritan que no son novios. Mientras la serie fue avanzando, pudimos ver a Danny peleando contra diferentes enemigos y a Sam a su lado, apoyándolo con lo que pudiera. Los chistes sutiles sobre su relación también estuvieron presentes. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que su relación diera un paso gigante. En el episodio, Un matiz diferente, aparece un perro fantasma que está huyendo de Danny y terminan por arruinar la vida de Valerie, una chica que asiste a la escuela junto con Danny y Sam. A raíz de este incidente con el perro fantasma, Valerie adquiere un gran rencor hacia los fantasmas, específicamente a Danny. Y por cosas del destino, se termina convirtiendo en una casa fantasmas y se dedica a perseguir y deshacerse de Danny Phantom. En una de las persecuciones, Danny se destransforma y se esconde junto a Sam detrás de unos arbustos. Y aquí pudieron haber hecho cualquier cosa para que Valerie no sospechara de Danny y sus poderes. Podrían fingir estar platicando, o que estaban en un picnic, o no sé, cualquier cosa. Pero no. La primera cosa que se les ocurrió a estos adolescentes con sus hormonas alborotadas fue darse un besucote. ¿Te importa? Oh, qué asco, perdedores enamorados. Siempre supe que ustedes terminarían juntos. Este primer beso es bastante importante. Definitivamente podemos ver que a Danny le gustó, a pesar de que le gusta a Paulina. Pero Sam se nota para nada emocionada y según ella deja muy en claro que eso no fue un beso de verdad. Claro, Sam, lo que tú digas. Y por si esto no fuera suficiente, el siguiente capítulo también está dedicado a este par de tórtolos. El episodio es El encantamiento de una estrella pop. Aunque debió haber sido llamado Danny por Sam, porque todo el episodio está cargado de momentos románticos. Este episodio no pierde el tiempo para mostrarnos momentos cheap entre Danny y Sam, pues comienza con los chicos en la zona fantasma. Aquí, Danny dice que siente mucho frío en las manos, por lo que Sam aprovecha la situación y lo toma de las manos para calentárselas. Al hacer esto, ambos se miran a los ojos y luego se chivean. Toma mis manos, están tibias. El episodio trata sobre Amber McClane, una fantasma roquera que hipnotiza a toda la chaviza y se hace cada vez más poderosa a medida que es aclamada por su público. Así que Danny se dispone a detenerla. Tucker es hipnotizado por Amber, por lo que Danny y Sam lo agarran para que no escape. Pero terminan abrazados y al darse cuenta de esto, todos se sueltan y comienzan a silbar aparentando que no pasó nada. Pero vamos, todos sabemos lo que pasa entre estos dos. Y eso ni siquiera es todo, pues a menos de un minuto de esa escena, Danny y Sam se ponen a platicar solos. Y durante la plática, Danny le hace un par de cumplidos diciéndole a Sam que es inteligente, lo que hace que ambos se chiveen. Luego de dejar a Tucker deshipnotizándose en la escuela, Danny se lleva volando a Sam para ir a enfrentarse con Amber en su concierto. Es en este recorrido que ocurre la escena definitiva, la que nos muestra que Sam está empezando a sentir algo más por Danny. De todos modos, esto ni siquiera se detuvo aquí, pues luego de que se enfrentaran a Amber, ella usa un hechizo de amor en Danny para mantenerlos ocupados, por lo que Danny ahora está enamorado de Sam y se la pasa dándole un montonal de cumplidos, lo que hace que Sam se sienta frustrada, pero a la misma vez halagada. Espera, conozco esa mirada. Son los mismos ojos de cachorro triste con los que besa a Paulina. ¿Quién es Paulina? Eso crea tu efecto secundario. Sin embargo, Sam se ve obligada a romper el hechizo para que Danny finalmente pueda enfrentarse y derrotar a Amber, por lo que la única forma que se le ocurre para hacerlo es rompiéndole el corazón y para esto besa a Dash justo enfrente de Danny. ¿Qué estás mirando? Sam, ¿cómo pudiste? ¿Cómo? Pero afortunadamente, al final del episodio se nos muestra que aún siguen sintiendo algo el uno para el otro, a pesar de que el hechizo de Amber ya fue levantado. Creo que el encantamiento de Amber no se ha roto por completo. Pero nunca estuviste bajo el encantamiento de Amber. En el último capítulo conocemos a Freak Show, un villano que con ayuda de su báculo tiene la capacidad de controlar a los fantasmas y convertirlos en sus esclavos. Y Danny, al ser un fantasma, termina siendo controlado por ese villano, haciendo todo lo que le pida, incluyendo lastimar a Sam. Sin embargo, cuando Sam se encuentra ya en peligro de muerte, Danny lucha contra el poder de Freak Show y aunque no logra zafarse por completo de su control, termina salvando a Sam, demostrando así que ni siquiera ese tipo de poderes tan grandes lograrán interponerse entre él y Sam. Así como la primera temporada termina con momentos del ship, la segunda temporada hace lo mismo en su primer capítulo. ¿Recuerdan el episodio Sin Memoria? En este, Sam desea que algo le pase a Paulina debido a que la está alejando de sus amigos. Al desear esto, deciré, una fantasma capaz de cumplir deseos, hace que varios fantasmas la ataquen, lo que provoca que Sam tenga una pequeña discusión con Danny y al ver que él defiende más a Paulina que a ella, desea nunca haberlo conocido. Al desear esto, Danny pierde sus poderes y no recuerda nada sobre ella ni de su vida de superhéroe, por lo que ahora Sam tiene que recrear el suceso con el que Danny obtuvo sus poderes. Luego de que Danny pierde sus poderes, Sam vuelve a convencerlo de entrar al portal y que obtenga sus poderes justo como la primera vez. Aquí ocurre una escena bastante inesperada, pues resulta que debido a todo el ruido que provocaron, el padre de Danny baja para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, tienen que idear una distracción para no levantar sospechas, y es aquí donde no se les ocurrió una mejor distracción que esta. Eso sí, es concentrarse. Sí, lo sé. ¡Sí! ¡Sí! A pesar de que el beso no fue más que una distracción, como el de un matiz diferente, se nota kilómetros que esta vez ambos lo disfrutaron. Además, no olvidemos un dato importantísimo. En ese momento, Danny no recuerda a Sam. Por lo tanto, es como si fuera una persona desconocida, lo que significa que, hablando como si esta fuera la primera vez que se conocen, a Danny la trajo Sam desde el momento en que la conoció. Por otro lado, desde este capítulo, Danny empieza a usar su icónico logo en su traje, que por cierto, fue diseñado por Sam. Amor puro. Pareciera que a estas alturas, no queda más que declarar el amor que se tienen el uno por el otro y empezar una relación, ¿no? Ya se toman de las manos, se abrazan, se hacen cumplidos y todos los demás personajes los shippean. ¿Qué sería lo peor que podría pasar para que no sean novios? ¿Qué obstáculos habría? Pues, en realidad sí hay uno, Valerie. Al comienzo de la serie, para Valerie, Danny era un fracasado al que ridiculizaba. Y para Danny, Valerie no era más que una egoísta sabelotodo. Sin embargo, cuando el estatus social de Valerie baja, tiene la oportunidad de acercarse más a Danny, lo que provoca que el chico fantasma se dé cuenta de que ella tiene que trabajar doble turno debido a su situación actual. Esto hace que Danny se comience a interesar, primero como una amistad y más adelante de una manera romántica. Esto se torna más serio en Rainstorm, ya que al final de la película, Valerie se enamora de Danny, cosa que pone bastante celosa a Sam, ya que se lo dice de una manera un tanto burlona. Sin embargo, ¿recuerdan que dije que no me agradaba Phantom? Creo que ahora me agrada. Si bien a mí, es decir, a nosotros, también nos agrada y te estaremos observando. Pero esto no termina aquí. En el capítulo, coqueteando con el desastre, Danny y Valerie comienzan a salir juntos e interesarse más el uno por el otro. Salen a cenar, a un partido de béisbol y a la rueda de la fortuna, desde donde se detienen para contemplar cómo las luces de los edificios forman sus iniciales. Todo esto siendo presenciado por los celosos ojos de Sam. De hecho, hasta el papá de Danny se da cuenta de que su hijo anda enamorado, por lo que le entrega un anillo para que se lo dé a la chica que le gusta al momento de declararse. Es solo que su papá piensa que esa chica es Sam y grabó su nombre en él. Pero aún así, Danny cree que es una buena idea entregárselo a Valerie. Hombres. Luego de que Danny sale de su casa, se dirige a luchar contra el villano del capítulo. Para esto, le encarga guardar su anillo a Sam. Es en ese momento en el que se da cuenta de que lleva un nombre grabado en él. Pero eso por ahora no importa porque está toda tonta y piensa que lo que dice es Wes en vez de Sam debido a que lo leyó al revés. Sin embargo, las cosas con Valerie no terminan nada bien. Pues al final del capítulo, cuando Danny está por entregarle el anillo a Valerie, ella le dice que mejor se mantengan como amigos porque no se siente lista para tener una relación. Pero en realidad, es para que pueda centrarse en su trabajo como cazafantasmas. Esto deja a Danny con el corazón roto, por lo que vuelve a pedirle a Sam que guarde el anillo. Si esto no es suficiente para que ambos se den cuenta de que están destinados a estar juntos, no sé qué más quieren. ¿Que el papá de Danny se lo lleve a unas vacaciones y salga en la tele cantando con una estrella de rock? ¿La maldición de una luna roja? Pues no, no necesitaron nada de eso, ya que finalmente, en el último capítulo de la serie, un asteroide está a punto de chocar con la Tierra. Por lo que el plan que Danny y sus amigos tienen es el de hacer intangible al planeta con ayuda de una máquina en la Antártida. Es aquí en donde ocurre la escena definitiva del ship. Luego de que Sam se diera cuenta de que el anillo que Danny le iba a entregar a Valerie en realidad era para ella y está a punto de morir, deciden confesarse sus verdaderos sentimientos por medio de un romántico beso. Supongo que se estarán preguntando ¿qué fue lo que pasó después de esto? Pues luego de que la Tierra es salvada, Danny revela su identidad y le hacen una estatua. Pero resulta que Danny no estaba en esta ceremonia. ¿Saben por qué? Porque estaba pasando tiempo con Sam, su novia. Luego de tantos capítulos escondiendo sentimientos y haciendo muestras sutiles de amor, por fin se adignaron a revelar sus sentimientos y empezaron una relación. Finalmente, el Danny por Sam se hizo realidad. Aunque esto no termina aquí, ya que la historia de estos dos continúa. Tal vez no tanto, pero sí continúa. ¿Qué cómo sabemos esto? Gracias al canal de Botch Harman, aquí nos comenta algunas de las ideas que tiene sobre cómo habría sido la historia de Danny Phantom unos 4 o 5 años en el futuro. Aquí Danny va a la universidad, pero es constantemente acosado por sus fans, por lo que junto con Sam siempre tendrán que estar buscando un momento de privacidad para que nadie los esté molestando. Botch sugiere que en un apartamento en la zona fantasma. Además, juntos seguirían luchando contra fantasmas, pues el mal nunca acaba. Y bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar este video. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció. ¿Les gustó recordar la historia de estos dos personajes? Y también déjenos acá en los comentarios sugerencias de qué otros ships les gustaría que habláramos. Aquí en la cara de Alfredo les vamos a dejar nuestra lista de reproducción de las otras historias del ship de las que hemos hablado en este canal. Y acá en la cara de él le va a estar apareciendo un video sobre la teoría que recientemente fue confirmada de Danny Phantom siendo un personaje trans. Así que vayan a verlo también. Muchas gracias a los fredys que se quedaron a ver el video hasta acá. ¡Los queremos mucho! ¡Adiós!